Francisco García, gerente general de la selección dominicana de Banos Sexto. Francisco, gran compromiso a la ley de horas para el enfrentamiento frente a Chile. ¿Qué nos puedes decir? Estamos preparados, varias prácticas muy buenas, hemos tenido los últimos días, los muchos también enfocados. Esperemos que demos buenos resultados. ¿Qué tan difícil fue junto al dirigente Melvin López seleccionar los 12 jugadores que van a haber acciones en esta ventana? Sí, es difícil porque tenemos mucho talento. En República Dominicana tenemos mucho talento y todos queremos que sean selección y queremos que puedan jugar, pero esos fueron los seleccionados. Los que no estuvieron seleccionados todavía siguen siendo parte de lo que se llama la familia de la selección, la familia de República Dominicana. Todos aquí somos una familia. hemos hablado con ellos y ellos entienden que para un futuro también se les va a necesitar. Si hacen el equipo bien y si no, todavía siguen siendo parte de nuestra familia. Francisco, ver excompañeros como Eulis Baez, el mismo Edgar Sosa, muchachos con los que tú estuviste años anteriores, para ti, ¿qué valor tiene la emoción para ti de ver esto? ¿Y tú ahora siendo el gerente general del equipo? Bueno, he hablado con ellos y ellos se ven muy bien en la cancha todavía. Edgar es muy joven. Es Oliva, es un caballero, sabe jugar demasiado basquetbol. Y en realidad me siento bien ya estando ya de la, como se dice, del otro lado de la cancha, viéndolo desde afuera. Ahora estoy más nervioso de cuando jugaba, eso le digo yo siempre a ellos. Pero no es más presión, sino el uno no tener el control dentro de la cancha es un poquito diferente. Pero ya, nos vamos acostumbrando y haremos un buen partido hoy. Ya por último, un mensaje a la fanaticada de la República Dominicana. Bueno, a la República Dominicana, gracias por todo el apoyo que me han dado a mí, a la selección. Nos han abierto los brazos, vengan a apoyarnos. Daremos el todo por el todo, nos hemos preparado de una manera increíble. Francisco García, gerente general de la selección de la República Dominicana.